Flor y Canto presenta Señor a quien iremos porque solo tu tienes palabras de vida eterna Evangelio y vida un espacio para reflexionar y comprender la palabra de Dios En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa Esta tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio hasta que se paró y dijo Señor, no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio dile que me ayude pero el Señor le contestó Marta, Marta andas inquieta y nerviosa con tantas cosas solo una es necesaria María ha escogido la mejor parte y no se la quitarán Palabra del Señor María ha escogido la mejor parte Palabras del Señor Jesús en el Santo Evangelio de San Lucas de este martes 4 de octubre celebramos la fiesta de San Francisco de Asís quizá uno de los santos más importantes en su trayectoria y en su vida al servicio del Evangelio y al servicio de la Iglesia hoy el Santo Evangelio precisamente nos habla de lo que debe ser nuestra verdadera preocupación en las cosas de Dios y en las cosas de este mundo Marta en el Santo Evangelio está muy preocupada por atender a los huéspedes y se afana se esmera María en cambio se sienta a los pies de Jesús para escuchar su palabra para escuchar su mensaje cuando Marta protesta y le dice Maestro mira que mi hermana me ha dejado sola con el que hacer dile que me ayude entonces el Señor le dice Marta tú te preocupas por muchas cosas pero una sola es importante y María ha escogido la mejor parte ahora nos podemos preguntar nosotros y cuál es la mejor parte hay que trabajar en nuestro quehacer de cada día tenemos unas responsabilidades tenemos compromisos tenemos actividades que realizar en nuestra casa en nuestro trabajo o también algunas actividades que tenemos que realizar en bien de la sociedad en bien de la comunidad tareas comunitarias o algunas que incluso realizamos en la vida de la iglesia por algún apostolado porque pertenecemos a algún grupo de servicio porque damos catequesis porque nos esforzamos en anunciar el evangelio todo es importante pero lo verdaderamente importante que Jesús señala es que sea en el trabajo doméstico sea en el trabajo dijéramos de la actividad social o sea en el trabajo de la iglesia una sola cosa es importante escuchar siempre a Jesús escuchar las enseñanzas de Jesús escuchar sus palabras y dejarnos conducir por él de tal manera que cualquier cosa que hagamos esté siempre impregnada del amor de Dios de la voluntad de Dios del deseo de hacer lo que Dios nuestro Señor quiere lo que Dios nuestro Señor nos manda una sola cosa es importante tener siempre presente a Jesús nuestro Señor su ejemplo y la enseñanza de su palabra para que las cosas que hagamos tratemos de hacerlas bien San Francisco de Asís es uno de los santos más populares de nuestra iglesia quizá por la obra evangelizadora de sus discípulos en los inicios del cristianismo de nuestra patria y de nuestro continente hay mucho que agradecer esa entrega de San Francisco pero quizá lo más importante es imitar cuánto fervor cuánto entusiasmo tuvo en seguir a Jesús y en dejarlo todo para hacer la voluntad de Él y de esta manera pues dar un paso tan importante en la historia de la evangelización del mundo y particularmente de nuestro país que Dios nos bendiga siempre con ejemplos como este nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti te esperamos en evangelio y vida flor y canto Santa María Reina de la Paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!